Estamos en el barrio Presidente Perón, en Pasaje Blanco y Godoy Cruz, la intersección esta que nos estaba faltando. A partir de la inquietud de los vecinos y charlando con el Intendente, tomó la decisión de terminar estas dos cuadras, que son unos 750 metros cuadrados de hormigón, y de alguna manera mejorar la calidad de vida a todos los vecinos que padecen tener todavía la calle de tierra. Y también charlando un montón de otras inquietudes que quizás el vecino no sabía y nosotros podemos intercambiar información del municipio, así que bueno, la verdad que estuvimos charlando bastante y bueno, contentos porque todo lo que hacemos nosotros del municipio lo hacemos con plata de nuestros vecinos, no recibimos plata de nación ni de provincia, nuestra obligación de alguna manera es que cada compromiso tomado se realice, se haga y se cumpla en términos. Así que agradecidos por eso.